El pasado 27 de octubre, los habitantes del barrio Bellavista, ubicado en el sector de Santa Teresita, en el oeste de Cali, recibieron una notificación por parte de la Administración Municipal, donde se les informaba del desalojo de varias viviendas, porque según los demandantes, las casas están ocupando una zona verde propiedad del municipio. Lo curioso es que a unos metros se levantan edificaciones de gran valor comercial, como lo manifestó el señor Samuel Niño, líder comunitario. Antes de que los edificios Mirador de Santa Teresita, Altos de Arboleda, Lomas del Oeste, todos estos edificios y demás que hay alrededor, ya nosotros existíamos. Cuando la constructora Gistatulia, en cabeza del señor, representante del señor Guillermo Jurado Llanos, llegó a hacer sus construcciones, nunca se dio cuenta o se dio cuenta y hizo de la vista gorda de que habían personas viviendo ahí. Cuando le entregó, según eso, en una carta en el 94, una zona verde al municipio, no le dijo, por ejemplo, que esa zona estaba viciada por gente, que habían más de 40 familias. Los habitantes tienen preocupación, ya que en el sector viven varias familias, las cuales no saben qué camino coger si esta decisión se ejecuta. Hay 21 familias, en el momento hay 21 familias que están más afectadas por esta situación y cada familia tiene un niño, sus personas de tercera edad. Para la comunidad es un atropello lo que se está cometiendo, ya que no se ha tenido en cuenta que ellos llevan más de 40 años habitando el lugar. Por eso piden que los entes de control estén pendientes de esta situación. Que tienen que mirar bien la documentación, porque según ellos la van a mirar, pero queremos que la miren con equidad y con justicia, porque nosotros pagamos luz, agua, alcantarillado, tenemos residuos de predial, tenemos residuos de gas, eso es una invasión. La administración municipal, a petición del Consejo de Cali, evalúa la opción de prolongar este desalojo, para así tratar de darle una salida a esta problemática.